los zapatos no puede hacer leña del árbol caído pero con la leña se de madera eso es otra cosa muchachos señoras a pasar otra información se está yendo como caliente el ámbito y consciente abelino figuero el hombre el hombre el otro ahí está lápiz consciente dice que solo facturó 25 millones de pesos en la música en la ropa porque música no está sonando música en el 2020 25 millones el año 2020 ha sido devastador para los artistas locales sin embargo cada regla tiene su excepción y hay algunos que pueden presumir las ganancias a pesar de las adversidades uno de ellos era pero lápiz consciente quien aseguró que sólo en música obtuvo ganancia de 25 millones en el año nada mal en medio de la crisis afectada del mundo le respondí a un usar a un usuario en las redes que facturó 25 millones de música este año le dijo lee mucho aunque sea el periódico pero lee para que tengas ideas casi todas mis ideas la he aprendido leyendo porque no terminé la universidad apuesta a ti no a mí ni a los demás tú eres el centro del universo la coca cola del desierto el más bacano del mundo eres tú no los demás aplícalo y ahí dijo una mala palabra ahí terminó el comentario el rapero dio a conocer que tendrá nuevos negocios paralelo a la música además de su marca de cigarros un restaurante y su tienda obayo lápiz consciente ha prometido a través de una serie de mensajes de sus seguidores lanzar mes por mes producción discográfica para este 2021 el lápiz está cogiendo su norte porque el lápiz se cansó de ser pobre ustedes sabían el lápiz busca una manera si él está viendo que la música no le está dando va y recurre a otro negocio pero él dice que lo que esos 25 millones él lo hizo con la música y es que los millones son los espalos está bien que él tuvo su sonada mientras estaban en la tiradera entre él y moza que eso le suma pero este fue un año malo y como fue y que fue de youtube pero 25 millones para el ápico siente un año normal tiene que ser un mes cuando me es que los millones son los espalos no lo que se cobra mucho ellos que son artistas 25 millones para mí es poco yo no soy la visita yo no soy la visita a los dos le dejo mucho dinero a moza moza a la parada no yo no soy la visita torando lo que es mira no 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 señores mire lo que te voy a decir esos raperos ya que son el lápiz el chelo cha secreto esa gente un año normal en una semana tienen cinco y seis fiestas este no es un año normal estoy hablando que tiene más porque que tú te quieras ser la loca no quiere escuchar tú entiendes estoy hablando que eso es poco para mí en mi entender pero cuánto que cobran por viento 3 millones que cobran por adiós el lápiz te cobra si 350 mil en una fiesta pone cinco fiestas en fin de semana cuándo son un millón quinientos entonces está bien un millón quinientos ay me cuando son entonces pero adónde para dónde era que la tenía que no estoy hablando de ese año estoy hablando youtube que le da ese tigre por hablar le da todo lo cuarto del mundo pero con qué música si no tiene nada sonando lo que le sonaba lo que le sonó este año sólo fue la tiradera y tú acabas de decir que la gana moza pero oye de 50 de 50.000 oye de 50.000 canciones que tiene la primera tú me estás agrediendo estoy hablando estoy hablando list que es un artista realizado que por decir a te cobra cualquier centavo se entiende y ese liga por otro lado y se va en esa tiradera bueno pues lo felicitamos qué bueno que este año un año tan malo él hiciera 25 millones porque no es nada para ellos urbanos también cuando ha hecho puedan colocar en facturar esta cantidad no no es lo mismo que tiene música comercial oye estamos hablando de que no tan solo de paris viven ellos si yo entiendo que la factura spotify que le factura youtube todo eso y le puede sumar todo ese dinero porque él le ha pido una pero con que sonando con que con las canciones que él tiene con todas con la tiradera esa tiradera fácilmente le dejó todo lo cual todo porque tú te acuerdas que eso acá paró hasta el que no oye esas canciones se puso ella por el periódico tuvieron que ponerlo obligado señores gracias a dios para no verte con el micrófono pero me está agrediendo por eso que tú me trata más porque viene cuando iba a llegar señores ya llegamos al final list nos vamos mañana señores hasta qué día es que vamos hasta aquí hasta qué día hasta el jueves hasta el no sé no sé vamos bueno señores vamos al igual el director no no